Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video de lo que les traigo, es una reseña de este cargador inalámbrico, que es justamente este que tengo aquí. Es súper, súper económico, lo compré en Aliexpress. Y bueno, el problema aquí es que mi celular no sirve para carga inalámbrica. La mayoría de los celulares actuales sí, pero mi celular es un poquito viejito. Entonces me tocó comprarle este adaptador, que es para los celulares tipo C. Ya vamos a ver más adelante, porque no solamente sirve para celulares, así que esta reseña está muy interesante. El adaptador me costó 2 euros con 19 y este, que es el cargador, costó 2 euros con 96. Es muy, muy económico, ya saben, Aliexpress. Si les interesa el link, el link exacto de los productos tal cual los compré, está en la cajita de descripción. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Para poder comparar mejor, aquí tengo mi teléfono con el cargador normal y dice carga rápida, carga en 2 horas completamente. Vamos a abrir el paquetito, me vino en este sobre e incluye en el mismo paquete el adaptador, porque lo pedí de la misma empresa. Cuando abrimos el paquetito, vamos a darnos cuenta que incluye un cable y el cargador inalámbrico. La superficie tiene una textura rugosa, la cual va a evitar que nuestro celular se caiga. No es muy pesado, les puedo decir que es un plástico bastante, entre comillas, económico de fabricar. Y este se debe conectar directo a la corriente. Ahora voy a ponerle el adaptador a mi celular para poder utilizar esta carga inalámbrica y la puse con el forro. Esto yo creo que no lo voy a dejar funcionar muy bien, pero para eso vamos a hacer la prueba. Y cuando lo conectamos, vamos a ver que alumbra un bombillito rojo. Voy a poner mi celular y como pueden ver, la pantalla se enciende y funciona perfectamente. Ahora sin el forro de mi celular y sigue funcionando perfectamente. Ahora lo que vamos a ver acá es que dice cargando en lugar de carga rápida, por lo cual se demoró el doble cargando. Cabe resaltar que le puse también este adaptador tipo C al Nintendo de mi hermano y funcionó perfectamente, aunque sí se demoró un poquito más de lo normal en cargar. En cambio, cuando puse el cargador inalámbrico con otros dispositivos que ya tienen incorporada la carga inalámbrica, cargó rápidamente como con cualquier cargador inalámbrico. Así que me encantó. Como pudieron ver, este cargador funciona para prácticamente todas las cosas que tengan carga inalámbrica. Y también gracias al adaptador lo podemos poner en cualquier dispositivo que sea tipo C. Esto va desde Nintendo, desde controles, desde todo. O sea, es todo. Yo les digo es porque lo he probado con todo. Y este adaptador funciona en todo lo que sea tipo C. Entonces, ya pasó un tiempito desde que hice esta compra porque la hice antes de irme a Estados Unidos. O sea, eso fue hace como seis meses. Y desde que me fui no he utilizado este cargador y no había terminado de grabar la reseña. Sigue funcionando perfectamente. Y aquí viene la sorpresa que les tengo. Vamos a hacer una rifa de este producto con el cablecito, obviamente. Si la persona tiene un dispositivo que no le sirve la carga inalámbrica por sí solo, pues obviamente también se llevará esto. Pero pues si ya le sirve la carga inalámbrica por sí solo, pues entonces ¿para qué? Y esto lo puedo entregar por otra parte. Este sorteo va a estar durando dos meses. A finales de febrero, muy pendientes. Entonces, el primer paso es dejarme abajo un comentario con su usuario de Instagram y diciéndome qué tipo de reseñas les gustaría que yo hiciera. Y si tienen algún producto en específico, pues déjenme ese producto en específico. El paso número dos es que me tienes que seguir o en TikTok o en Instagram. Acá estarán apareciendo los usuarios para que vayas y me sigas. Cualquiera de las dos, no hay problema. Yo voy a verificar que me esté siguiendo en alguna de las dos. Si me vas a seguir por TikTok, me pones mi usuario de TikTok es bla, bla, bla. Si me vas a seguir por Instagram, me pones mi usuario de Instagram es bla, bla, bla. Y después la reseña que tú quieres que yo suba. Así de sencillo, así de fácil. Los resultados del sorteo los estaré publicando aquí en YouTube y también en TikTok y en Instagram. Así que muy pendientes, muy pendientes porque esto va a ser para alguno de ustedes. Entonces, si no es más, espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscríbete en un botoncito rojo igual a este. Recuerda no comprar productos que no vas a utilizar. Y si los compraste y no los utilizas, puedes donarlos o regalarlos a alguien que sí los va a utilizar. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, ¡adiós!